Música Música La batería de Marcos Recógeme Robertino Recógeme Robertino Recógeme Que tonto de batería de Marcos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? No llegué a un minuto de neón que nunca se me cagan en el capítulo de la película No iba a ser un minuto Pero no iba a ser un minuto de 4 a 30 No iba a ser un minuto de neón No iba a ser un minuto de neón Me quedaron otra vez, ¿no? No pasa nada de eso Pongo todo la mirada No sé cómo se veía hasta la cama Yo ya me tocó la la voz de algo, etc. ¡Meeeeh! No, 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 no tengo nada. El chamo. ¡Yo ve, yo lo tengo! Yo también. Ahora sí se ponen con ellos. Pero es que ya se ve en el loco. Eso es lo que pasa. Dios, me está matando, me está matando a mi vida, porque mi hija es una voz de Dios. ¿Cómo puedo ser de servicio? Ok, entonces. Wow, weirdo. ¡Rápido, está por un cálcer! ¡Oh, Dios! Y aquí le dicen... ¡Hijo de puta! Y yo le dije que le quiero poner que pasen. ¡Sí! Para mí es la carta. Dios, ¿quién tiene que salir? El carta opción, ¿quién es el patente más? No, 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 no... ¡Gay! ¡Gay! ¡No! ¡No! ¡No te vas a llevar! ¡No te vas a llevar! ¡Mierda! ¡No! ¡No! Tienes que estar más de mal, como esta vez es imposible, chaval. ¡No me dio! ¡Es de 4 por el 1! ¡Y encima logra! ¡Ay! Y me cojo una recompensa. ¡No! 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 ¡Oh! ¡no! ¡No! ¡No ¡No! 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 Tenemos un poco más de espacio, vamos a nadar para vos algunos dias después de Oder? Vamos.